Un día como hoy, pero de 1823, se funda el Colegio Militar en la Fortaleza de San Carlos, en Perote, Veracruz. En 1829, nace José María Vigil, periodista, político, escritor e historiador y destacado miembro del Grupo Liberal. El 11 de octubre de 1876, el general Porfirio Díaz realiza la sublevación contra el presidente Sebastián Lerdo de Tejada, a quien luego sucede en el cargo.